Tema Fui un tonto, autor David Ochoa, Derecho Reservado, 2015 Lamento el no haberla esperado, y sé que tal vez yo hice mal Espero no haberla decepcionado, por haberla alejado de mí Con tantas cosas dando vueltas en mi mente Y al no importarme de repente la perdí Fui un tonto al no decirle o preguntar por ella Y ya no creo que la vuelva a encontrar Espero el no haber herido su tierno y frágil corazón Y sé que no debe haberme ido Fui un tonto por hacer las cosas mal Qué tonto fui, por haberme alejado de ella Por no saberla valorar Qué tonto fui, por jugar con sus sentimientos Por haberme portado muy mal El tiempo me dará el castigo La extraño y no la puedo olvidar Ahora mi corazón está herido No hay medicina que lo pueda curar Qué tonto fui, por haberme alejado de ella Por no saberla valorar Qué tonto fui, por jugar con sus sentimientos Por haberme portado muy mal Adiós ¡Gracias! Gracias por ver el video.